Bueno, pues entonces vamos a lo que les decía Versiones y colores Versiones y colores Va a haber El básico en Intense Como les mostré en el video Viene con rin de acero con cubierta Es decir, la rueda que le llaman Fletzwell El Iconic Tentativamente, según este manual Viene en Con rin de aluminio diamantado No, rin de aluminio, nada más Y en la versión bitono Y Outsider Viene con rin bitono con corte diamantado Aunque los 3 rines son 14 Este rin con su bajo perfil que aquí tiene Pues como que le va a hacer O va a dar la ilusión de ser un rin 15 O un poquitito más grande Esto está muy bien Este rin Se me hizo muy muy bonito Este rin el diamantado Obviamente pues Se conservan las mismas dimensiones Desde el básico hasta el más Caro que es Outsider Usan la misma llanta Muy bien Tanto de refracción Como la de rodamiento normal Colores Les había dicho yo en el video Este Para las versiones básicas Viene en el negro Va a ver en versión básica Esa es novedad Porque del quit anterior solamente había Blanco y plata ¿No? También en el básico va a ver negro Del rojo fuego solamente en el bitono y el Outsider Y el color azul acero Solamente en el Outsider No va a ver ni en bitono ni en Iconic El color azul acero Así es que eso es bueno Como novedad Tres colores disponibles para quit básico Se agrega el negro Diseño exterior Bueno Eso ya lo hemos dicho El frente Nuevo rediseño Con luces LED diurnas Y Los halógenos Normales Y esta firma luminosa Para las versiones Iconic Y bitono Y Outsider El Intense Que es el básico No Parece que no trae Este perfil en LED Ya hemos dicho El ring de aluminio Este es el diamantado Ok Vámonos Entonces Versión Intense Luces de conducción diurna Es decir Los LEDs Diurnos Con luces direccionales Ocultas Nuevos y más eficientes Faros de halógeno De doble parábola Nueva fascia Insertos cromados De acuerdo a la versión Obviamente va a ser Las versiones superiores De atrás Pues no hay cambios Más que la firma luminosa Aquí de C En LED Y fascias laterales Con reflejante Que son estas Que les había dicho En el video También que salen Esta es la versión Intense Con su ring De aluminio Y en el Outsider Pues tenemos Las barras de techo Aquí están También va a tener Este deflector Aquí abajo Y este Pues nada más Son los cambios Como que tiene Este deflector Aquí Y el cromado Aquí a un lado Del rombo De Renault Este cromado Aquí En la parrilla Que pues Le acentúa ¿No? Acentúa Su 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 imagen Del vehículo Muy bien De atrás También este Deflector Trasero En la fascia Obviamente El ring Diamantado Del que Habíamos hablado Y los Faros En En C Con la LED LED C Fíjense Que estaba viendo Que el intense También No va a tener LED Entonces Ahí para que Tengan atención El intense Que es la versión Que sigue Del básico Tampoco Va a tener LED En la calavera Trasera Bueno Entonces Sus dimensiones Pues son las mismas Los Su fuerte Son la altura Al piso Ese es su fuerte Que por eso No peguen Topes Y eso Ese es El gran La gran bondad Que tiene Quit Ok Vimos ángulos De entrada De ataque De entrada Y de salida El motor Se conserva En lo mismo Rendimiento De 19 Kilómetros Por litro En ciudad 27 en carretera Que lo veo muy alegre Esta frase Esta frase Perdón Esta cifra La veo muy alegre Yo creo que Si da unos 24 24 23 23 en carretera Este Ahí está A un punto Llantas Como novedad Llantas de baja resistencia Al rodamiento Dirección 100% Eléctrica Obviamente Con Suavidad de manejo Con mayor confort ¿No? Se torna más suave En bajas velocidades Y Se hace más firme Al avanzar A velocidades Más rápidas Pues la cuestión De la suspensión La madperson Con barra estabilizadora Barra estabilizadora En Delantera Ok Trasera Diseño interior Lo que habíamos comentado El tablero digital En todas las versiones La pantalla Que es un poquito Más grande Ya es de 8 pulgadas Pero es más grande Que la anterior ¿Qué más? Bueno El tablero de instrumentos Digital Que se los comentó Esto es lo nuevo Que también se los comenté Del Monitoreo de presión De llantas Que les avisa En caso de que una llanta Esté baja Les va a avisar El Gear Shift Indicator Que es el que les dice Que bajen de velocidad O suban de velocidad Para una máxima Economía de combustible La computadora De viaje En todas las versiones Este Y aquí El Contador de litros De combustible Consumidos Desde que se realiza El último reseteo Tanque de combustible De 38 litros Esto ya sabíamos No hay cambios En el software De Median App Sigue igual Obviamente Con la novedad De que el Driving Echo Trae Echo Coaching Y Echo Mode Echo Mode Lo que hace es Que El vehículo Responda El pedal Según Al modo que quieres De manejo Y esta novedad La trae también El comando satelital Que obviamente No lo vi En la versión básica Pero aquí Si lo trae Así Aquí va a venir El comando de radio Las llaves Nosotros vimos esta En el austero Que es el que vimos En el video Este el rombo Si lo tenía cromado Aquí no lo ponen Completamente negro En plástico Todo Pero se fijan Que cuando les enseñé La llave Si tenía cromadito El logo de Renault El rombo Lo tenía cromadito Y la llave blanca Va a ser Para las versiones Iconic Bitono Y Outsider Con tres botones Y va a ser Este De tipo navaja La llave Del de los de lujo Ok Y apertura de cajuela Eso también va a tener Cosa que no tenía El quit anterior Este nuevo quit Ya ahora si Va a tener apertura En cajuela Aquí está el botón De apertura de cajuela Y listo Eso es una Es uno bueno La apertura de cajuela También eléctrica Eso es nuevo Lo va a traer Este es el control Para los espejos eléctricos Aquí eliges El de la derecha El de la izquierda Y aquí lo mueves El espejo Porque las versiones de lujo Van a tener espejos eléctricos Y este es La apertura de cajuela Que ya no va a ser Debajo del asiento Como era normalmente La apertura de gasolina Esa se conserva La apertura de gasolina Se conserva En el asiento Pero ya tiene Ahora la apertura eléctrica Porque en el básico Va a seguir teniendo La apertura de cajuela A un lado Abajo del asiento Y las versiones de lujo Van a tener La apertura de cajuela En el tablero Como se ve este botón Entonces como ven Es una Es una mejora Esto es lo más importante Es algo que peleaba Mucha gente Y aquí está La seguridad activa La pasiva No lo vamos a leer Para no alargarme tanto Pero miren Tiene el ABS Que ya sabemos Que ya sabemos Que es el sistema De bloqueo De frenado Antibloqueo El EVD Muy positivo Muy positivo Todas las versiones Lo van a tener Control de estabilidad Control de tracción Esto es algo Que también les puse En texto Pero que no me acordé De decirles en el video Asistencia Antivuelco También Es un sistema Que veíamos En vehículos Pues algo caros De Jeep Compass O Kia Celtos O de Tucson Para arriba Para arriba Entonces Quit se convierte En el carro Más económico Con un sistema Antivuelco Además del de tracción Y el de estabilidad Ahí está Y control de estabilidad Vertical del vehículo Es decir Si vas en una pendiente O en una bajada Ahí está Control electrónico De tracción Se encarga De que todas las ruedas Tengan una buena tracción Agarre El conductor No necesita realizar Ninguna acción El vehículo Lo asistirá De forma automática Cuando se requiera Listo Aplica el frenado A la rueda correcta Y disminuyendo Eventualmente El torque del motor Para que el vehículo Avance en la dirección deseada Control electrónico De estabilidad Lo que se llama En Estados Unidos ESC Y en Europa ESP Para mantener El vehículo En sobrecurvas O caminos Sinuosos Lo mantiene En su lugar Aquí está Seguridad activa Asistencia antivuelco Este sistema Utiliza sensores Del ESP Y actúa Cuando detecta Que el vehículo Está derrapando Con un riesgo De volcadura Dicho sistema Interviene Con fuerza de frenado Que se aplica De manera individual En cada una de las ruedas Así como el torque Del motor Logrando que el vehículo Recupere la estabilidad En su trayectoria Esa es una novedad Del segmento Porque aparte Del sistema De control de estabilidad Se agrega Asistencia antivuelco Bien hecho Está bien Se llevó Un puntito El carro Se lleva El puntito De que vuelvo A decirlo Va a ser El coche Del segmento A O sea Del segmento Más económico El único Con el sistema Antivuelco Bien pensado Eso Ahí felicito A la marca Obviamente El heel Heal assist Que es la asistencia En arranque pendientes Y el control De estabilidad Al descender Una pendiente Evita que las llantas Se bloqueen Al momento de frenar Impidiendo que se deslice Ahí está Pues ahí está Eso es lo que tenemos Asistencia De anticipación De urgencia Es lo que les decía Ya que activa la bomba A toda su capacidad Si detecta Un Un frenado De emergencia Asistencia Electrónica Para aumentar La presión De frenado La seguridad Pasiva Sus cuatro Bolsas De aire El sistema Isofit Para mesillitas De bebé Alerta Visual y sonora Para los Primera y segunda Fila Que todos Se pongan Su cinturón Y vayan Debidamente Acomodados El Eco Sistema Que permite Modificar La respuesta Del acelerador A fin De que el vehículo No se acelere De manera Innecesaria Logrando Mejorar El rendimiento De combustible Bien hecho Mejora Todavía Entonces Los consumos Eco Driving La nueva Quit 2023 Enriquece Nuestra experiencia En el usuario Con información Para mejorar El rendimiento De combustible Este es el Eco Coaching Y el Eco Scoring Es el que te califica Como manejas Lo va a tener También Y pues bueno El equipamiento Indicador Cabe Velocidad Todas las versiones Eco Driving Eco Scoring Y Eco Monitoring Solamente De Iconic Bitono Y Outsider Para el instrumento Digital Todas las versiones Computador de viaje Todas las versiones Alarma Sonora de olvido De luces Todas las versiones Y aquí está Algo que ustedes Me pedían Que tiene De equipamiento A ver Se los Le bajo Para que lo vean Y les pongo Musiquita de fondo A ver El intenso Es la versión Básica Bien equipado Iconic Iconic La versión Que le sigue Al Austero O sea Es la versión Media Esto se agrega Por eso la lista Es pequeña Porque se agrega Al equipamiento Del básico Bien Ahora Este Quit Bitono Pues obviamente El toldo Con bitono Y los rines Diamantados Y el Outsider Pack Outsider Que es Este Las barras De techo Que son de adorno Efectivamente Pero Pues le dan Otra vista Los deflectores Delanteros Y traseros Stickers En puertas Molduras Plásticas Ya no es un adhesivo Porque en el Bitono Y en el Iconic Es un adhesivo En el Outsider Ya es una moldura De plástica Costura en palanca De cambios En color Vestiduras distintivas Y es un Outsider Y pues ya Sus segmentos Sus rivales El directo El MOBI Y bueno Pues esto es todo Lo que hay Esto ya Es información Ya más técnica Es lo nuevo En Qwit Ahí está Y pues bueno Este Ahí es Eso es todo Lo que hay Y pues bueno Les envío un saludo Les envío Este Que bueno Que ha interesado Esta versión Y bueno Se sacó un 10 La marca Se sacó un 10 De ofrecer Desde la primera Versión Todos los sistemas De seguridad Eso es algo Que habla muy bien De Renault Y si Pues me recuerda A la época Del 2001 Cuando Clio Vino a romper El paradigma De que los coches Pequeños Desde su primera Versión Ya deben de traer Bolsas Y si Recuerden En el 2001 Cuando llegó Clio Vino a romper El mercado Y pues Qwit Ahorita viene A romper Tantito el mercado Al ser el vehículo Que hasta Sistemas Antivuelco Control de tracción Control de estabilidad Desde las primeras Ah y el monitor De presión de llantas En todas las versiones Bien hecho Hasta luego Buenas noches